Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarse en una emisión más de En Compañía. De manera muy respetuosa, los y las saludo. Soy Gustavo Adolfo Infante. Tengo la gran oportunidad de poder platicar con un hombre que recientemente cumple 73 años de edad. Y él quiere ser recordado como un elemento escénico del cine, del teatro, de la carpa, del cabaret y de la televisión. Él es uno de los pocos actores que ha saltado del teatro a la carpa, del cabaret y de la carpa, al cine, del cine, a la televisión y se mantiene vigente. Dicen que el cine de Ficheras ha sido su fuerte y sin pretender alburear con él porque es hijo del kilómetro. Yo no sé si fue a la escuela, pero sí me queda muy claro que se la pasó muy bien en la escuelita VIP. Incluso se va a haber divertido bastante. Las golfas han sido sus amigas. El avaro de Molière ha sido su cómplice. El héroe desconocido ha sido su hermano, aunque sus noches de cabaret y también las movidas lo han acompañado a Emanuel y también a Almofles. Hoy por hoy lo reconozco como mi negro, como el negro de Made in México, con más de 50 años de carrera artística. Saluda a mi amigo Rafael Inclán. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Gustavo? Gracias. Gracias, muy bien, muy bien y gracias por el arreglo ese. Buenas noches. A mi carrera, buenas noches y que pasaste casi por todos los géneros. Más o menos, vos tú, querido Rafa, trabajando en esto. Pues sí, digo, no, yo creo que un actor que no peque de soberbio tiene la obligación de tocar, manejar, aprender y solucionar los géneros. De Mérida, Yucatán. Nací en Mérida, pero en una gira de mis padres. Mencionaste el kilómetro, el kilómetro, Alfonso Jiménez fue bailarín, anduvo aquí en los teatros, en las carpas, en las películas. Y mi papá fue bailarín y se casó con Gloria Lee Inclán, mi mamá, que era de la rama de los Inclán, que eran cantantes, las cuatas Inclán. Y por ahí en una gira, hace poco vi un libro de la UNAM, donde viene la historia del Fakir Harry, que es un Fakir que se crucificó en el Zócalo en 1945-44. Y en esa gira, con ese Fakir que era la estrella del espectáculo, partieron de gira y la gira duró un año. Entonces mis padres se casaron en Jalapa, por ahí, y fui a nacer en Mérida. Fue una gira productiva. O sea, pero realmente no viviste tú en... No, no viví en Mérida. En Mérida. No, no, nací ahí, mi mamá no podía trabajar, mi tía por ahí se metió en un circo, mi tía Elena, el kilómetro bailaba inclusive en el Zócalo por ahí, pues para sacar la lana. Y no, yo a los... ¿qué? Al mes, mes y medio, se reintegraron al DF y a las giras, ¿no? Entonces nací en Mérida, pero no, no, no puedo, no soy yucateco, pero nací ahí. ¿Tienes hermanos? Sí, bueno, fallecido Alfonso, Alfonso mi hermano, Jiménez veterinario, un veterinario mucho, muy efectivo, un maestro en lo suyo. Gabriela que escribe, Gabriela Inclán escribe, escribe teatro, escribe libros. Y mi hermana Ana Luisa que se dedica a otras labores, somos, fuimos cuatro de esta rama, ¿no? Dos del kilómetro y dos de mis medias hermanas. Dos del kilómetro, o sea que ese es tu hermano. Alfonso, mi hermano y yo, yo fui el mayor, ya dijiste, 73. 73. Oye, Rafael, ¿cómo era el México que te toca vivir a ti? Bueno, a mí me tocó vivir el primero el México del trabajo de mis padres, ¿no? El líder de la casa, de la familia, era Miguel Inclán, el villano del cine. Cierzo Sox, un villanazo, un actor con una trascendencia. Ahí siguen, mientras siguen pasando las películas, ahí está Miguel Inclán, en Nosotros los Pobres, en el Salón México. Entonces, Miguel Inclán era el rey, el amo, el patriarca de la familia, porque era el que más trabajaba. ¿Qué me ven, maldita? Cierra esos ojos, cierra esos ojos, cierra esos ojos, cierra los de una vez, cierra esos ojos. No, Pilar, no. Cierra los de un hijo, me mato. Pilar, no quiero que hagas. ¡Vete, ve, 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 házate! Cierra, cierra esos ojos, cierra los, cierra los, cierra los, cierra los. Y entonces, todos los demás familiares, la misma familia de Sayas, del Chóforo, de los Inclán, de los González. Primos, no están en cuenta, porque son sus primos. Pero entonces, toda esa familia se reunía alrededor de Miguel Inclán. Miguel Inclán, cada que suena película, él iba bien, armaba una carpa, ya sea en Santa Julia, en la 20 de noviembre. O sea, en cualquier colonia popular, donde se acostumbraban e iban las carpas, Miguel Inclán se jugaba su lana en las carpas. Y claro, en esas compañías, tenían que ir a fuerza, pues las cuantas Inclán, Lupin Clán, mi abuela, el kilómetro, o sea, armaban su compañía y ahí se la pasaban, ¿no? No se atreven los dedos, niña, ya decídase de una vez. Mi abuelo. Y aquí si usted lo quiso, su deber es seguir al hombre. No, ¿qué? Juan tiene que ofertarme casorio antes, dice. ¿Y por qué no se va a sumerse con él? Oye, Rafael, ¿y vas a la escuela tú? Ahorita ya no. No, ahorita no, pero cuando eras niño, Rafael Inclán. Sí, te digo, estábamos en la revolución, de lo que me acuerdo, mi hermano y yo, tu hermano no decía Gabriela, que es la que seguía, estábamos en esta revolución y luego se divorcia mi papá y mi mamá, se separan y mi papá deja la carrera por lo pronto y se va a Guadalajara. Su familia era de Guadalajara, del kilómetro, todavía ya tengo medios hermanos, 10, 11, sobrinos, todo. Y mi papá se va, se retira y le ponen una carnicería para que ya no esté en el ambiente, ¿no? Y ponen una carnicería, entonces ejerce la parte potestad y me lleva a mí primero para ver cómo nos llevábamos. Otra vez no se casaba el kilómetro con la segunda, con su segunda mujer. Y luego ya se incorporó mi hermano, que yo le llevaba 11 meses a Alfonso. Y entonces ya después, gracias a mi madrastra, nos metieron en un colegio, que la gente no lo cree por esto de las ficheras, a un colegio católico muy fuerte de Guadalajara, colegio jesuita, con una fuerza, es un colegio de los que tienen mucho más preponderancia en Guadalajara, el Instituto de Ciencias. Entonces, gracias a mi papá, me tenían un internado de él, no sé cuál silba, no sé qué, que era militarizado y todo, ¿no? Para que no fuera yo tan mago como el kilómetro, supuestamente. Entonces, casa con Francis, que todavía vive en Guadalajara, mi segunda madre, estupendo. O sea, tu segunda mamá, Francis. Sí, estupenda. Mi mamá me decía, a Francis la respetas, si no, ya vas a ver conmigo, ¿no? Cuando iba mi mamá a Guadalajara, porque Francis es una segunda madre, de verdad, y tuvo 10 hijos con el kilómetro. ¿Cuántos años viviste con Francis? Con Francis, pues, viví parte de dos años de kinder, porque aquí me regresaron de cuarto a kinder. O sea, aquí no había estudiado nada, ¿no? Entonces, allá dos años de kinder, la primaria y uno o dos de secundaria. Sí, viví unos ocho años allá en Guadalajara. Estuvimos allá estudiando y trabajando en la carnicería del kilómetro, ahí donde, pues, nos adquirimos la disciplina de esta gente que trabaja a las cinco de la mañana, ya nos levantaban para ir a limpiar. La carnicería se llamaba la higiénica. Entonces, el kilómetro llegaba un poquito después que nosotros, cuando ya habíamos lavado y todo, eso, el chaining, y decía, ahí hay una sucedad ahí. Le digo, bueno, pero no se ve. Yo le decía, es que esto se llama la higiénica, niño. O sea, la escalera y a limpiar otra vez, porque se llamaba la higiénica, ¿y cómo? ¿Y ustedes comían carne diaria o qué? Sí, de ahí viene todo el colesterol que matas, ¿qué? Porque el kilómetro incidea de que estuviéramos fuertes, mandaba kilo, kilo y medio de cocido diario. O sea, lo que aquí se conoce como el cocido, ¿no? Entonces, kilo y medio de cocido con tuétano, con rodilla, con todo esto, y teníamos que comer de entrada el cocido, y luego ya la sopa del guisado que hiciera mi madrastra. Pero el cocido era... Y él se metía un kilo de cocido el sol. El kilómetro era muy alto, en parte, ¿no? ¿Y tú decías kilómetro? Alfonso Jiménez le decían el kilómetro. Pero ese es tu papá. Sí, soy el centímetro. ¿Pero qué es lo que no decías, oye, papá? No, no, le digo kilómetro y me volteé la cabeza. Era muy... No, no, no. Papá, pues... ¿Y qué edad tienes tú cuando muere el kilómetro? Ah, fue... Todavía hace ocho años que murió, diez años que murió el kilómetro. Murió de ochenta y tantos. ¿Te vio triunfar? Mi mamá... Sí, me... Hacemos una pausa. Lo vio triunfar. Qué importante esto. Su papá lo vio... Lo vio triunfar. Él es Rafa Enclán. Regresamos. No, muchachos, no, no. No es un sueño, no. No es una fantasía. Soy yo, el Movidas. En su nuevo envase. Yo soy un prosélito de Eros. ¿Y el Vaselinas no era más que un absurdo y obsoleto jíjolo? No entendí lo de jíjolo. Y yo no entendí nada. Yo tampoco, pero qué lindo hablas, papasote. ¿Ya se conoce? Un padrote, otro padrote. Poco gusto en conocerlo. Y yo ninguno. De manera que ya se siente usted el señor del pirulí. A fe mía que sí. Pues vengo a proponerle un desafío. Yo lo tomo como mío. Vamos a ver quién puede con más mujeres en una sola jornada. ¿Y qué es lo que va en juego en esta vil vacilada? Que el que pierda será el p*** gato del otro una temporada. Mi querido Vaselinas, compre ya sus filipinas. La presencia estelar de mi amigo Rafael Inclán. Oye, Rafa, entonces tu papá muere ya cuando tú estás grande. Sí, mi papá murió hace 10 años, punto. ¿De qué murió? Pues también ya estaba muy grande y por ahí tenía una enfermedad que en ese tiempo yo no sé cuál era, que la llamaban irisipela. Es como una infección en las piernas. Se golpeaba mucho, se golpeó. Y entonces fue creciendo, fue creciendo. Y aparte, pues con la edad todo se va decantando, todo va dejando de servir. Y falleció que todo un día, yo estaba haciendo el tenorio en Cancún, creo, y hablé con él a Guadalajara y me dijo, todo bien, todo bien. Y esa noche falleció. Entonces ese día fue el único día que no trabajé yo en el tenorio que íbamos de gira. Que todo se loco, toda la flota se portó y me fui yo a Guadalajara, fuimos al sepelio. Había muchos amigos de él, de los chupamaros, porque el kilómetro era tequilero, tequilero, rico, bailarín de tap, ciclista. Tengo muchas anécdotas del kilómetro en la carnicería porque él se siguió sintiendo artista. A él le dolió mucho separarse de la carrera. Entonces nos despertaba a las cinco, mi hermano y a mí nos mandaban abrir la carnicería, limpiarla, ponerla, prepararla, echarla, echarla, serrín, para que la grasa, en ese tiempo se usaba puro serrín para que la grasa no se pegara y lo veían más barriase la serrín a lo de hacer el aseo. Entonces el kilómetro decía, a mi tarima, la tarima, estelar, no, no le pongan la serrín. ¿Por qué a la de él no? Porque llegaba a bailar tap. Entonces era, de veras, era mágico verlo a esa edad, adorando a tu papá, admirándolo, que llegaba a la carnicería vestido de blanco, alto, no feo, y empezaba a bailar tap, solito, ¿no? Yo me cortaba por estarlo viendo, ¿no? Había que cortarlo. ¿Tú bailabas? No, no. ¿Has nunca bailado? No, he bailado lo que baila uno en las fiestas o dos, tres rollos, ¿no? Ya me viste bailar en la obra, ¿no? Dos, tres pasitos. No, no, el kilómetro era un estupendo bailarín. Entonces Sergio Corona me dijo, yo alcancé a aprender pasos de tu papá, ¿no? Sí, el kilómetro era un muy buen bailarín de tap. En el 61, Rafael Inclán debutas como actor, ¿está bien lo correcto? En el 61, después de que me dieron un balazo en la pierna izquierda en el 60, en una posada. Te dieron un balazo en la pierna izquierda en el 60. Ahorita se los dice. Tenías 19 años de edad. En una posada, mira. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí está y aquí está todo lo que abrieron para sacarme la mano. Todavía existía un puesto de socorros de Balbuena de la Cruz Verde, que se peleaban la roja y la verde por llevarse los heridos. Esa vez ninguna de las dos llegaba. Y en el 61 debutó con todo y la cojera. No, debutó en... ¿Te andabas cojeando? Pues es que me tardé, porque me volvieron a abrir para operarme bien. Porque ahí me dejaron, ya sabes, así, un surcido muy raro. Y luego ya en el seguro, que estaba yo en una fábrica, en la fábrica que trabajaba, ya me han tenido el seguro, me abrieron, me cojeron de nuevo. Pero yo creí que iba a quedar muy mal, ¿no? Pero mira, ahí sí, eso fue en el 60. Estás en el 2014. El del balazo ya murió hasta su familia. Hace 54 años. Entonces, en el 61, Luis Carbajo, que era del Canal 11, no sé si alcanzaste a ver algunos programas de Carbajo, ya últimamente acá, donde es el canal, acá en El Ajusco, ahí Luis Carbajo, en el Politécnico, tenía un programa de noche y de teatro. Y yo entré a un grupo de teatro, que por ahí, saludo a Miguel Reyes y a César, a varios compañeros que eran vendedores, y hacían teatro por hobby, ¿no? Entonces, les dijeron que había un inclan ahí en la fábrica, y me trajeron, y yo estaba de ayudante de vendedor. Y entonces, pero ensayábamos. Y entramos a ese concurso con Luis Carbajo, y sí ganamos ahí dos, tres cuadros de honor y premios. Y fue la primera vez que hice el teatro clásico. Ojo para los que creen que me hice las ficheras, ¿no? Hice Cervantes en el poli. Oye, ¿qué pesa más? Yo sé que todos son tuyos, son tus trabajos. Has dejado el alma, el espíritu, el corazón, el desvelo, la memoria, las ganas, el cuerpo. No, no, el cuerpo no. ¿Lo has prestado? El otro sí, el otro sí. ¿Lo has prestado un poco? Sí, pero poco, poco. Pero no me lo han alquilado. ¿Dónde te sientes mejor? ¿Dónde eres mejor? Yo creo que en el género que estoy haciendo ahorita, creo que es donde estoy más productivo. ¿En el teatro? En el teatro y en la tragicomedia. La tragicomedia es un género que quizás esté esto olvidado como nombre, tragicomedia, ¿no? Ya ves que ahora se han puesto de moda tantos nombres a los géneros, pero la tragicomedia es la madre de todos los géneros. Y si tú ves a los Soler, tocaban la tragicomedia con una facilidad, a Luján, a Guillermo Morea, a tantos excelentes actores que hay, el mismo Héctor Suárez, el Caballo, Rojas, ¿no? Luis porque no quiere, Luis de Alba porque no se quiere comprometer a tocar. El día que Luis de Alba toque en la tragicomedia, lloras más que reírte, mira que te ríes. Claro, tú sabes las vivencias que tiene ese cuerpo de Luis de Alba. Ese, tú sabes las vivencias que tiene como ser humano Luis de Alba. Todas, sí, claro. Donde las vote, donde las dé, pero mejor que se defienda haciendo así, ¿no? La tragicomedia creo que es el género donde encajo y te cuesta años manejarlo. Y tú puedes manejarla, el chiste es empatarla con el público. Que el público se empate con tus sentimientos, que es lo que siento que está pasando en esta obra. Y que me pasó en El Avaro. En Medi en México. Y que me pasó en El Avaro, y que me pasó en Los Pepinadores hace 25 años, que también era tragicomedia. En el teatro principal. Que fue una adaptación mía, gracias por Rivo, que estabas bebé. Oye, ya reportero en acción, ya tenía varios años trabajando. Sí, a mí Los Pepinadores me fascina. Porque tú sabes que Varela, el productor, el papá de Gabriel. Salvador Varela. Salvador Varela. La compró en Bellas Artes. Esta obra ganó un concurso en Bellas Artes. Se llamaba Profana. Era una obra de 20, 30 minutos. Varela me sentó a verle, me dijo, compré esto, hazla, hazla comedia. Le dije, no, vamos a hacer la tragicomedia. Entonces, con otro actor, Mauricio Iglesias, que ya partió también, hicimos la adaptación. El otro manejaba más lo trágico y yo lo cómico. Hicimos, y la estrenó Luis de Alba, eso no lo sabías. La estrenó Luis de Alba, con el Chóforo y otros actores. Iba mi mamá, que era una estupenda actriz. Mi tío Miguel, o sea, iban varios. Rafael de Quevedo, todo. Y, pero Luis no se comprometió. Era un tragicómico. La próxima que luego yo la hice, me dieron el premio, ¿no? Claro. Luis lo hizo. A mí, cuando le dije a Varela, oye, voy a corregir, dijo, a Luis no lo toques. Yo soy el empresario, Luis me conviene, sí. No lo toques, por favor. Entonces, ¿está bien? Además, la gente se atacaba de risa, que tenía una gracia. Impresionante. Oye, déjame hacer una pequeña pausa comercial. En la vida hay garbanzos, garbanzos de Alibra. Y así como ahorita mencionó Alavaro, podemos mencionar el cine de las ficheras, podemos mencionar un héroe desconocido, podemos los pepenadores, podemos hablar de Made in México. Los pelea, los busca, los lucha, se los regalan. O sea, ¿cuál es la táctica de Rafa Enclán? Con esto venimos. Se los regalan, le está padre. ¡Ofres! ¿Qué buscas en las haciedas de mi hija? Estaba buscando mi rondana. ¿Qué? Sí. Aquí está mamá. Rafael Enclán, ¿cómo llegan esos garbanzos de Alibra? El Emanuelo, ¿cómo llega a tu vida? O sea, perdón, es un parte agua sin plan. Perdón que me ría, lo que pasa es que, Emanuelo, yo duré casi una semana sin salir a la calle. ¿Por qué? Porque primero hice, con el mismo productor, hice de todas, todas. Donde hago un árabe que está casado con cuatro mujeres hermosísimas, ¿no? Entonces ese trabajo me llenó mucho, me satisfico, porque de veras, si la ves o la ven, está bien hecho mi trabajo porque lo dirigió Rafael Valedón, que fue una figura de cine. Y tenía sentencia árabe, entonces él me manejó el personaje. Y entonces me gustó mucho la película. Pero, Baisana, ¿tú qué haces? ¿Regresas a Mercados Clavos o qué? Me voy con el vecino. Te lo ha dejado su mujer y quiere que se oyó su quelite. ¿Tú? Sí. ¿Quelite de ese nopal? No es nopal. Tú sí eres nopal, chiquito. Yo no entiendo. Nopalito. Pues pues yo tenía un contrato pendiente con el señor, quien ahorita me acuerdo del nombre, del productor. Y llego, andaba yo haciendo un mofles por ahí, y llego a la productora y me dicen, aquí hay una historia, padre, Emanuelo. Y yo dije, Emanuelo, no ligaba primero. Ya cuando supe que era Emanuel. Por las películas aquellas, claro, pornográficas. Entonces yo le dije al productor, ¿por qué no lo hace Sayas, que es más libre? Sayas como que ya nació un cuerado. No, o sea, Sayas, yo te juro que mi primo Alfonso, que lo acabo de ver en mi cumpleaños, mi primo Alfonso es el grasejo nacional, es la envidia de veras de los hombres. Sayas interpretaba su personaje con una facilidad, y de veras, yo le decía a los calzones, no, primo, cálmate, no, no te los quites, no. No, y Sayas, en serio, y con mujeres como la Chaín, o sea, otra Chaín. Otra, otra, una que no estaba casada con este niño. No, nada, nada, ¿eh? No, es que hicieron una pareja exitosísima, él y la Chaín, una pareja que dejó dinero, millones de dinero. Todavía sigue produciendo esa compañía. Y así, y así, y así, y la Chaín. Se quedaron cargados, los Martínez Solares. Salud cordiales. Hay que entrar en la helanda, salud cordiales. Métale. Te doy un billete por ahí. Oye, y entonces, Emanuelo, aparte dirigía Sergio Béjar, un director, acá. Cuando vi que era Sergio Béjar, dije, es una historia calientona, sabrosa, es un radiotécnico, así, pero cuando me dijeron que tenía que bajar tres pisos, desnudo, huyendo de una tina, porque el marido, el chatanuga, llega y me agarra con su mujer. Y le digo, bueno, ya me agarra, ¿y qué va a hacer? ¿Me mata o qué? No, señor director. No, sales por esta ventana, son tres pisos, te vamos a cuidar, o que lo haga un estón. Le digo, desnudo, yo, encuerado. Yo sí sé que, yo sí conozco mis carencias, compañero. Yo soy una gente muy consciente. No soy sayas. No, no soy las ratas sayas, que es un inconsciente. Si hubiera estado como Gabriel Soto, me aviento tres veces. Entonces le digo, bueno, nomás les pido un favor, le dije a la producción, que la escena esa del encueramiento la hagan como a las tres de la mañana, ¿no? Para que ahí en la, ¿cómo se llama? Junto a los churubuscos hay una plaza, un jardín, que se filmaban todas ahí, ¿no? La pagoda. Entonces el edificio estaba ahí, y bueno, dice, bueno, ¿cómo a las dos y media? Le dije, y pónganme un yistrín, esta cosa del hilo dental. Es así como un sayote, el de Cristian. Sí, sí. Tobe no lo ponía, tobe no lo podía, de moda mi Cristian, y ya se usaba. Sí, gracias a Dios, ya me lo puse antes. Es que no me atreví a subirme a ninguna red. No había redes sociales. Bendito sea. ¿Y cómo te fue? Entonces entra el chataruga, que ya ves que es intenso. Sí, ¿cómo no? Saluda a Pedro, güey. Con un perro chato, un animal así, la fusca, y yo en la tina salgo, hago lo que me dijo el director, abro la ventana, empiezo a bajarme como pude, me pusieron ahí, te ponen ahí para que más o menos te apoyes, hago y la cámara enfrente, viéndome desnudo, llego y me dice el director, bien, ahí sí había bastante gente, hay hasta unas viejitas de Morbos. Sí, señor director, me dijo, se movió el G-String. ¿El qué? La madre, el G-String le llaman. Este es el masaje de sayote. El sayote. Sí, se movió el sayote y se ve horrible, cabrón. ¿Qué hacemos, señor director? Pues, aviéntatelo en cuerdadito. Digo, pero retírala acá. A mí me da mucha pena. Pues, ahí va de nuevo. Ya, no había más. Tras, tras. Ah, bravo, ya, entre la toalla. Porque aparte venía yo de la tina, entonces, con el frío de la madrugada. Claro. Y total, termino, ya. Cuando veo la película, el acercamiento a las que te conté así. Y dije, bueno, pues, ya que no están. Y el periódico, dos páginas, decía, hoy, en la cama o en el suelo, ahí te alcanza Emanuel. Ya nadie me va a llamar para hacer teatro clásico. Ya había hecho el móvles, ya me había salvado del móvles. Y era un mecánico en el móvle, ¿no? Sí, sí. Ya había hecho lavado, inclusive. Dije, no me van a volver a dar un personaje. Y entonces, pero estaba yo en los toros, que yo soy aficionado taurino, y si los quitan, pues, ya no voy. Claro, no pasa nada. Había una señora que se llama Doña Nieves, no sé si vive todavía. Por ahí anda Doña Nieves, que se iba a gritar todas las tardes, queremos al pana. El único que gritaba a Doña Nieves. Estoy viendo la corrida en cuarta, quinta fila, y Doña Nieves está arriba. Y yo digo, ¡Iclar! ¡Iclar! ¡Ayer le vi las nalgas! Porque había visto la película, Doña Nieves, el día que le traen, ¡pum! Me salí de la plaza. Y ahorita me puse colorado, imagínate. ¡Pum! ¡Pum! Pero seco el gritote en la plaza. ¡Pum! Me salí. ¡Es ahí ya las ve! ¡Qué ch... No quiero que le enjamona la espalda. ¡Ay, Emanuel! De capirucho, de flor de loto, de lagartija, de la buzón, se la sabe de todas, todas. De la cama, o en el suelo, ahí le llega Emanuel. Oye, Rafael, después de... en el aire o en el suelo te alcanza Emanuel. En la cama, o en el suelo, ahí te alcanza Emanuel. Después de eso viene El Héroe Esconocido. Creo que ya lo había hecho. La que te da Miguel Alemán, ¿no? Sí, El Héroe Esconocido es un libro de Miguel Alemán, de Miguel Alemán Velasco, ¿no? Y Héctor Suárez, Bonilla, los primeros actores que tenemos, excelentes actores. Y yo me acuerdo que un día Héctor Suárez hizo un comentario y me ha hablado para lo del héroe, pero él había pegado fuertísimo con el Mil Usos. Y dije yo, híjole, qué padre poder ser una historia de ese estilo, ¿no? Leí el libro por curiosidad. Y de repente me hablan a Televisina y me dicen, pues tú eres el elegido. Yo, ¿por qué? Si yo creí que estaban todos, estaban todos. Y dije, pues gracias, ¿no? Y ya un día al licenciado Miguel Alemán le pregunté, porque me eligió a mí, ¿no? Dijo, porque cuando estaba viendo un programa del Poli Voz te vi en un personaje y dije, este es el héroe. Comprenderás que con ese peso que tiene don Miguel ya nadie dijo, hay una terna. ¿Por qué, Bonilla? ¿Por qué Suave? ¿Por qué Gober Cruz? O sea, ese sí me cayó del cielo. Claro. Ese sí me cayó del cielo. O sea, de lo que hablabas de cómo se consiguen los personajes, la pulquería me costó angustias, angustias que me dieran el personaje. ¿Lo peleaste, lo perreaste? Lo peleé, lo peleé como un loco. Yo trabajé en la oficina de Calderón, el productor de las ficheras y de muchísimas películas, de las ficheras, de las romberas, de la Virgen de Guadalupe, para que vean que también Calderón hace de todo. Claro. Yo trabajaba en el equipo, el Güero Castro, el director de cine. No, 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 José, el Güero Víctor Manuel. El Güerito también ya partió. Creo que llevamos como cinco que ya partieron. Sí. El Güero Castro, el Halo, el Mimo, trabajábamos en el arreglo de los libretos, en la cooperación. Entonces nos decían, para esta cena viene Andrés García a ver qué le hacemos. Trabajábamos en el libro, en mesa de trabajo. Viene Carmen Salinas, le dice yo, pues, ¿para qué le hacemos? Carmen, que se suelte, ¿no? Va a hablar de todo alrededor, pero va a encantar. Claro. Y nosotros trabajábamos en el libro. Cuando compra a Guillermo Calderón la pulquería, que yo la estaba haciendo en el teatro, yo diría un año consecutivo, de lunes a domingo, diario, haciendo la pulquería, entonces cuando compro el libro, dije yo, es mío, el Ayates, no el personaje central, y cuando me dice Calderón, no quiero que lo haga o Suárez, o Resortes, tras, 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 dije, bueno, ¿por qué no? Todos los que están aquí en la mesa van al teatro y me ven trabajar. No. Claro, claro. Tengo función hoy. Total, vieron la obra y todavía dudaba Calderón. Dije, no puedes dudar porque tengo un año de hacerla, lo tengo aquí, toda la pulquería y además la película no tiene que ver nada con la obra de teatro, se diluye entre los guapos, las guapas y la pulquería que daba nada más el reducto, ahí como si fuera el cabaret en las demás. Total, Calderón habla a España con Héctor Suárez que estaba haciendo una serie allá y no se arreglan y yo oigo la llamada y le digo, dame el chance, dame el chance, estoy haciéndola en teatro, yo sí sé cuál chiste funciona, cuál no y en qué momento, ¿no? Y total, me lo dieron, ¿no? Así me gané todos los personajes. Déjame hacer una pequeña pausa comercial, tengo que regresar también con la amistad, hay amistades en este negocio, hay competencia, la risa es cosa seria, entonces hacer comedia, tragicomedia ha dado a ver una méndiga envidia, a lo mejor hasta de él también, ¿cuándo estoy regresando? Rafa Enclaro. Cuidado, cuidado. ¿Qué? Mire, mire, profe, mire, ve, ya como que no aguanta nada, luego se me queda dormido, ¿qué es eso? El onás, ¿sí? Dice que yo tenía un gato como lo extraño, era un gato bueno, pal pedo, bueno, bueno, ahora está en Alcohólicos Anónimos. Perdone la duda, ¿era gato padre o gato madre? Gato. perdone caballero momento le doy un elixir. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién elixir? ¿Eh? Este enfermo es nuestro pinche romano, busquese a ser enfermo siquiera, ¿eh? No soy romano. ¿Ah, yo sí tengo ser romano, ¿eh? ¿Qué? No sé ustedes, yo me estoy pasando extraordinariamente bien, estoy seguro que ustedes también y estoy a pesar de que lo conozco hace tantos años estoy aprendiendo muchísimo en esta conversación hay amistades Rafael en este negocio tú has hecho amigos si no tienes amigos aquí en ningún lado porque no sabes hacer otra cosa si pero también puedes tener amistades y sentir la envidia o la competencia tú puedes ser muy amigo de alguien muy compadre de alguien y sentir la competencia es normal y además esta competencia alimenta el efectivismo los casos lo malo es cuando hacen una envidia muy tonta y que la traduzcas en odio o en revancha o en tapar las luces que dicen que inclusive hay los dichos de que pareces cómico antiguo que porque se tapaban o se pisoteaban pero no hicimos escuela y aprendimos casi todos nosotros de Oscar Ortiz de Pinedo de Pulido, de Brillas de Paul Ortín, de Pancho Müller de mujeres también Olga Rinzo la Rosamena de tanta gente que aunque ellos no quisieran decirte cómo te nutrías de su experiencia y de su participación yo creo que cada quien tiene su lugar en el foro pero sí más sabes que pasa que la risa hay un bolero de cubano que dice porque la envidia es un veneno fatal y es porque la risa es un veneno fatal así es la risa te envenena yo he visto actores hombres y mujeres perderse por provocar una risa ¿no? o que te dijeron una compañera oye yo también quiero decir un chiste oye yo quisiera estar como tú ¿no? pues sí aparte de buena ¿quieres estar chistosa? para eso nos trajeron a los raritos sí entonces pero cuando ya tienes un sitio cuando tienes una facilidad pues no me preocupa tanto mencioname cinco mejores amigos cinco mejores amigos en el ambiente donde tú quieras ay caray ahorita sí estás de toda tu vida eso tiene que ser de esto sí, sí bueno también tengo amigos afuera en el Panteón Jardín en el francés pero muy afuera no, sí no, bueno Sayas aparte que es mi primo ¿no? creo que es mi amigo con todas nuestras formas de ser Alfonso Pregón Inclán es rec el de doblaje primo hermano también creo que es mi amigo Gloria mi prima el caballo Luis es mi amigo Luis de Alba Luis de Alba pero perdón nos decimos mucho lo que sentimos entonces luego nos lesionamos se pelean nos decimos lo que sentimos de cada quien ¿no? y eso no es tan fácil aceptarlo ni de una parte no, bueno es que yo he visto cuando Luis ahora afortunadamente el gordo está muy bien cuando ha venido lastimadito dañadito y demás bueno, ahí sí y Rafael realmente para acá ahí sí es que vamos a dar una vueltita no, vamos a dar una vueltita vas al hospital ahorita a internarte sí pero Rafael de Quevedo Roger Oropesa hay muchísimos amigos que siendo actores que no han no han estado en lugares preponderantes son elementos son elementos escénicos elementos escénicos estupendos y elementos humanos maravillosos tengo muchos amigos y de ese tipo y además gente que me dio la mano cuando lo necesité que a veces la gente que se acerca de mí no no entiende por qué por qué doy la mano y es que en el momento exacto algo te dieron un café una boleada un biscuit yo lo que nunca he entendido ¿qué? los delfis que no es tantos años tienes unos 15 años que tienes una casa ¿no? ¿15 años que tengo una casa? más o menos sí de ¿15 años? ¿te parece? no 8 viví otros 6, 7 en otro departamento muchos años vivías en hoteles en hoteles ¿no es demasiado impersonal eso Rafael Inclán? sí qué rico ¿no? ¿por qué tengo que ser como los demás? ¿no te gusta echar raíces? no porque no son ciertas si si nos vamos a ¿no? a la tanatología no son ciertas las raíces entre menos te es enraizado eres más libre ¿no? pero sí tengo apegos ¿no? y sobre todo esta casa que me ha costado entonces lo que es empezar una casa a los 60 y tantos ¿no? y gracias a la empresa que me tiene contratado ¿eh? gracias a la empresa que me dio la exclusiva que pude pagar la casa porque siempre he sido muy mal administrado ¿no? y aparte mi abuela y todos los que andaban en las giras en carpa mi familia siempre vivió en hoteles y en pueblos y en estas cosas entonces pues lo vi desde niño y no me parece me parece cómodo pues lo que no es cómodo es económicamente claro no en el hotel de aquí junto no podría vivir no una noche al mes oye ¿cuántas veces te has casado? legalmente o sea dos veces con la madre de mis hijos y con la señora Far y estoy divorciado las dos veces ahora ya relaciones que también son legales oye pero espérate vamos por partes chiva ¿y por qué te divorciaste de la madre de tus hijos? ¿ella qué se dedica? porque me equivoqué la pasé a la pasé a torcer muy feo me casé por una sopa de fideo pues y no tenía cocina económica ella sino por tener una cierta estabilidad que no tenía la familia entonces dije tengo que tener una estabilidad porque siempre han dado de aquí para allá las carpas las giras ¿cuántos hijos tienes? tengo dos Rafael y Joel y Lilán que es de otra pareja pero ya Lilán llegó a mí de 4, 5, 6 meses se llama aunque se oye muy raro mi hija putativa ¿no? oye y Rafael y Joel Rafael está trabajando con Chabelo hace muchos años en la producción de Javier está en Switch y en todo esto y Joel se dedica a ventas y eso ¿cuál es la relación con tus hijos? primero fue muy mala de mi parte muy mala nunca fui un buen padre y me clavé en la carrera como loco y con lo que trae la carrera con todo y sí los desatendí mucho no económicamente económicamente siempre lo que pude lo di pero después de tantos años yo quedé en un trato de decir ahora déjenme ser su amigo no fui buen padre como lo marcan las reglas y las normas ahora déjenme ser su amigo y como amigo sí estoy grueso o sea como amigo éntrale porque te convengo oye Rafael y eso duele eso pesa más que duele son culpas somos seres humanos con muchas culpas esas culpas te traen pues una operación de corazón abierto me acuerdo me acuerdo una vez que me estrellé por ahí por Coactemo cuando todavía vivía camellón me llevé metros de cable postes me estrellé horrible gracias a Dios no había medios que estuvieran encima de uno tanto y un terapeuta por ahí en un teatro me agarró y me dijo ven ven te estoy persiguiendo no tienes por qué quitarte la vida por tus culpas dije no no me estoy quitando la vida me emborraché de más y punto te estás quitando la vida por culpas y empezó a tratarme él solito me llamó y cobró lógico tenía que cobrar pero me ayudó pero sí limpié un poco las culpas pero sí las culpas te llevan te arrastran horrible y tuve muchas culpas de este arrastre tanto a la mamá de mis hijos que la perjudiqué porque le trastorné todo le cambié la vida y Alicia Farr no con Alicia fue un matrimonio más tranquilo con la mamá de mis hijos que en paz descanse ya partió también no con Alicia fue un matrimonio más tranquilo estaba yo más hecho con la hija de Alicia María y mis hijos teníamos ya teníamos acercamiento y todo déjame hacer una pequeña pausa comercial Rafael Inclán dijo me dediqué mucho a la carrera y todo lo que esta lleva ¿a qué se refería? o sea me clavé solito estamos en la recta final de esta conversión con Rafael Inclán Rafa ¿qué es todo lo que conlleva la carrera? ¿el éxito? ¿la aceptación? ¿la popularidad? la imperperación tu carácter lo difícil que es conseguir trabajos para tener una manutención exacta para tu familia porque yo empecé un poco de terquedad mi mamá no quería entonces te digo me casé muy violentamente muy rápido ¿no? y ya cuando ya una vez casados le dije pues soy actor ¿no? ¿cómo actor? si trabajas en la bodega de trajes la mamá de Rafael dijo a él Adela trabajaba en la misma fábrica y yo decía es muy buena mujer todos ya sabes es muy buena mujer y le caes bien yo que la voy a caer bien si yo siempre andaba acá no y la señora muy tranquila entonces total la pedí mi mamá no quiso ir a pedir la mano de esta mujer tenía toda la razón mi mamá dijo Rafael si hay gente que no soy yo ¿eh? no voy a ir entonces voy por un tío haz lo que quieras fui por mi tío Miguel con el que trabajé también mucho en teatro ya también ya también partió excelente mi segundo padre y fuimos de mi tío Miguel hablaba así era cantante mire señor este muchacho yo lo recomiendo dije ¿de qué me recomiendo? yo trabajaba de empleadete en la bodega y aparte me iba a los cabarets a anunciar me daba chance el papá de Manolo Zaval de mesos ceremonias el tío de Manolo Zaval del actor que ya también se fue el tío un español muy guapo era gerente de esta fábrica y entonces él como hermano del artista de Manolita Zaval decía oiga mire tengo una ceremoniada aquí en Cuernabaca déjeme ir yo nomás voy señores y señores con ustedes de eso sí sabes claro más o menos entonces me caso y tuve un problema con la fábrica me despiden y empiezo a pedir trabajo y me empiezo a ahogar y ahogar y ahogar trabajé en varias tiendas del eje central vendí todo lo que pude lo que no vendí lápiz labiales que nada más dejan huella en el corazón y en las camisas no puedo decir la marca pero si era y entonces me ahogo me ahogo me ahogo y surge un chance de ir a una gira con Luis G. Basurto un dramaturgo actor productor un agente un soldado del teatro como él se autodere y mi mamá iba en esa compañía y voy y lo veo le digo don Luis me casé tontamente mi mujer está por alviarse soy comisionista creo que soy actor y entonces don Luis me dijo para no tener problemas con mi mamá mi mamá no quería me dijo no pues no hay más que una plaza de mozo le dije con derecho a foro yo voy como estaría yo desesperado no lo hice de valiente le hice que me tenía que agarrar de algo claro y me dijo don Luis con derecho a foro como es eso si mozo pero puedo salir al foro cuando usted me indique dijo va entonces era un sueldo de mozo el derecho a foro no me lo pagaba entonces así empecé ya cuando me decidí ser actor y no cambiar y no cambiar de nada y pum clavarme y fue cuando descuidó a la familia total me fui dirigir un año con la compañía de Luis Cabasurto don Luis traía 25 o 30 actores de Centro y Sudamérica mexicanos ponía eso sí que nadie ha hecho puros autores nacionales sus obras son las que ponía en su carpa una carpa ya sabrás de bellas artes el que el circazo ¿no? Santa Fe pues claro don Luis traía una compañía pero yo me fui un año para decir voy a ser un actor y me estoy jugando a la familia ¿verdad? por ahí vi a Rafael mi hijo a los cuatro meses de nacido por ahí en uno de los lugares que andaban de gira y no lo voy a ver hasta los dos cuatro cinco seis meses y alrededor suceden muchas cosas ¿no? a ver Rafael yo me acuerdo que tú eras y se ha dicho mucho que novio de Maribel Guardia y que novio de no sé quién él en esa época no 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 cuando no más o menos que la que te lo dijo fue ella yo soy un caballero ¿eh? bueno se ha dicho yo nunca dije que tú lo hayas dicho pero lo de Maribel cuando ya yo era el moble si Emanuel ¿no? ya yo ya estaba soltero yo encabezaba las películas pues se echa a perder una pareja pues a ver quién lo echa a perder una pareja ella también echó a perder una oye pero fue ese sí fue ¿se te subió? ¿de quién hablas? de la fama la fama esa pregunta sí la fama la fama nunca porque nunca fui famoso no me di cuenta nunca mira toda la flota esta a lo mejor a lo mejor alguno tuvo un poquito ahí de destello pero veníamos del teatro donde trabajábamos diario del cabaret donde dobleteábamos de todo y llegamos al cine y yo creí que iba a ser el chicote ¿no? y el ayudante del guapo y de pronto nos hicimos figuras sallas antes que nadie que fue el que más vendía encuerado pues vendía más es que es un atractivo visual ¡qué bárbaro! y entonces no supimos cobrar nunca el estrellato de cine los productores hábilmente nos daban fiesta nos daban comida nos daban trabajo pero no soltaban la lana que corresponde a una estrella de cine ¿no? nunca supimos cobrar nos pagaban bien según nosotros ¿sí? o sea si el mínimo de landa que era 15 mil pesos por un estelar te daban 25 y ya te volvías loco ¿no? porque en el teatro ganabas 250 entonces no supimos capitalizar eso y la fiesta también porque éramos muy fiesteros pues nunca nunca supimos no sabíamos ya cuando te decían oye vi tu película en Francia ¡ay! sí a ver cómo no yo estoy aquí en el cine ¡espera hombre! ya cuando empezó a crecer el cine no nos dimos cuenta perdimos el tiempo y pero estamos aquí estamos todos trabajando en la misma carrera oye pero tú no eres de escándalos no y cuando era de escándalos gracias a Dios ustedes no eran o no había ojos para el escándalo tanto ¿no? no no nunca fui de escándalo pero sí fui de fiesta de fiesta como los que teníamos toda la flota pues imagínate quiénes éramos Sayas el caballo Luis de Alba el chatanuga él mismo era más tranquilo más aburrido ¿no? fiestero 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 ¡jaja! y como que ya son las 7 y tenemos llamadas 8 pues vámonos al foro ¿ah sí? sí pues sí sucede algunas veces ¿no? dos, tres veces al mes éramos fiesteros y luego en el teatro pues que no llegaba con un pomo llegaba con una amiguita con una baraja éramos en la casa del caballo jugábamos baraja hasta las 9 de la mañana ¿qué planes hay Rafael Inclán en este 2014 que entiendo ¿estás feliz con una novia? sí con Arancha inmensamente feliz ¿cuánto ya es con ella? cuatro años vamos a cumplir cuatro años cumplimos cuatro años en marzo siempre he sido un afortunado ahora más tenemos una relación al 100% no más que yo pongo el 70 ¡jajaja! el 7-3 el 7-3 ya pongo el 73% y Arancha pues que no cumpla que ahí se siga estupendo ser humano su familia también y yo pues yo no debo ser mala bestia ¿no? si no ya me hubieran pateado compañero Rafael Inclán gracias por compartir tu vida tu experiencia tu simpatía tu don de gente tu neurosis todos porque todo eso es Rafael Inclán busquen a los actores en el teatro no hay más hasta siempre gracias él es Rafael Inclán yo soy Gustavo Adolfo Infante Dios nos presta vida y usted nos presta su presencia próxima semana mismo horario mismo canal tenemos otro en compañía que muy buenas noches y muchas gracias Cadena 30 la televisión más abierta que nunca